hoy nos encontramos haciendo un diagnóstico en un en un automóvil este resulta que nos comenta el cliente que este lo deja toda la noche a otro día al querer dar marcha nuestra su batería nuestra batería del vehículo pues ya ya está totalmente descargada ya no al ya no tienen la suficiente carga para poder arrancar el vehículo este pone a cargar su su batería este durante el día nuestro vehículo anda dando marcha este correctamente nuevamente lo deja toda la noche a otro día vuelve vuelve el problema de que la batería este amanece sin carga no alcanza no alcanza a arrancar nuestro vehículo vamos a vamos a este a dar un diagnóstico vamos a checar este que componente es el que se queda consumiendo energía estamos teniendo fuga de fuga de corriente por eso por ese motivo es que este al dejar el tiempo el vehículo parado un un par de horas al querer dar marcha pues nuevamente ya no la batería ya está sumamente descargada lo que vamos a hacer primero vamos a desconectar nuestro nuestro poste negativo nuestro poste de tierra de nuestra batería del vehículo como pueden ver ese es la que está señalando mi dedo es el poste negativo el poste de tierra lo vamos a retirar lo vamos a retirar ya una vez que lo tenemos retirado nos vamos a ayudar con una con una lámpara una lámpara como la que están viendo en la en la imagen una lámpara una lámpara de pruebas lo que vamos a hacer es que la pinza de nuestra lámpara la pinza de nuestra lámpara la vamos a conectar de nuestro de nuestro este terminal de terminal de batería la vamos a conectar como pueden ver ya está conectada y la otra punta de nuestra lámpara la vamos a poner a nuestro poste en nuestro poste negativo de nuestra batería y si nuestro vehículo efectivamente está está hay un componente que está consumiendo energía aún cuando nuestro vehículo está completamente con el interruptor cerrado quiere decir que ahí vamos a tener este una fuga de corriente va a ser lógico que nuestra lámpara este prenda si nosotros hacemos esta prueba y nuestra lámpara aprende pero en baja intensidad eso va a querer decir que pues nuestro vehículo está bien y no tenemos fuga de corriente lo que es no es normal si nuestra lámpara se ilumina se ilumina al 100% con una alta intensidad entonces eso va a querer decir que pues si tenemos una fuga de corriente y vamos a averiguar qué componente es el que está consumiendo energía aún con nuestro interruptor apagado para poder hacer eso nosotros vamos a retirar nuestra tapa de fusibles que la encontramos precisamente un lado de nuestra batería vamos a poner nuestra punta de nuestra lámpara negativo y como pueden notar en la imagen se está iluminando nuestra lámpara este con una fuerte intensidad eso quiere decir que tenemos una fuga de corriente y por ese motivo nuestra nuestra batería se baja aún con el vehículo con el vehículo apagado vamos a retirar nuestra tapa de fusibles vamos a retirar nuestra tapa de fusibles como pueden ver ya la retire y lo que vamos a hacer vamos a ir quitando fusible por fusible con nuestra lámpara con nuestra lámpara puesta a tierra y el fusible que cuando lo retiremos nuestra lámpara baje de intensidad les vuelvo a repetir es normal que nuestra lámpara si prenda al conectarla así como la estamos conectando pero en baja intensidad o sea que no se ilumine no se ilumine mucho eso es normal lo que no es normal es como ahorita se está se está iluminando entonces vamos a quitar fusible por fusible hasta que veamos que nuestra lámpara baje baje la luz baje la intensidad vamos a ver de qué componente va a ser ese fusible para poder corregir el daño déjenme poder colocarla y como pueden ver en la imagen ahí está está colocada me voy a ayudar con unas pinzas para poder ir retirar fusible por fusible vamos a empezar acuérdense que al quitar un fusible tenemos que observar nuestra lámpara el fusible el fusible que retiremos y nuestra lámpara baje de intensidad vamos a verificar de qué de qué este accesorio va a ser ese ese fusible que nosotros retiramos para poder corregir el daño y poder corregir la falla que trae el vehículo de que este al dejarlo un par de horas o toda la noche nuestra batería amanece completamente completamente sin carga como pueden ver estamos retirando fusible por fusible y nuestra lámpara sigue no no hacen alguna variación así nos vamos a ir fusible por fusible hasta que encuentremos el el fusible que está que está consumiendo energía fusible que quitemos fusible que observamos nuestra nuestra lámpara y como pueden notar este fusible es un fusible de 15 amperes es un fusible azul y si hace una hace una pequeña variación este la lámpara ojalá y se alcance a ver en la imagen casi estoy seguro que este es el fusible que está provocando que al estar el vehículo completamente parado descargue nuestra batería ya que el componente pues queda consumiendo energía lo voy a colocar nuevamente para que ustedes puedan observar el cambio de nuestra lámpara esperando esperando y lo alcancen lo alcancen a notar y si no voy a acercar un poquito más 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 la imagen como pueden ver al retirar el fusible nuestra intensidad baja eso sería normal no es normal que se ilumine al 100% nuestra nuestra lámpara ahora ahora lo que sigue es checar en nuestro manual o nuestra tapa de fusibles este fusible a qué accesorio a qué componente pertenece para poder corregir el nuestro nuestro daño y así es como se como se checa fugas de corriente cuando tengan un problema de similar al al de este vehículo que al dejarlo un par de horas o toda la noche nuestra batería amanezca este sin carga así es como podrían encontrar este la solución y como siempre esperando que les pueda ser de utilidad este este pequeño vídeo para encontrar fugas fugas de corriente y pues nos vemos a nuestro próximo vídeo